Cientos de miles de mujeres piden igualdad y más derechos en Karachi. Los organizadores de la concentración aseguran que se trata de la mayor protesta femenina en la historia de Pakistán. Bajo el lema, mujeres reforzadas, un Pakistán más fuerte, pidieron la equiparación de sus derechos con los de los hombres.